FACUNDO Hoy Facundo cumpleaños y le vamos a mandar Buena onda y los deseos de alegría y mucha paz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan FACUNDO Que los cumplan feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan FACUNDO Que los cumplan feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan FACUNDO FACUNDO Gracias.